Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Ortiz y tú no, y estamos hoy, ¿sabes dónde? Donde Corozo me han invitado a comer el mejor pollo de Guayaquil y también tenemos encocado, pescado frito y un montón de delicias que Corozo ha dicho, Pedrito, venga, que yo lo voy a retar así que no perdamos el tiempo, ¡vamos, vamos! ¿Qué tal se come en Corozo? Excelente, muy buena la atención y la comida, los mariscos los más frescos que pueda haber Está buenísimo ¿De qué pidió su bollo? De pescado con guatita Poderoso, muy rico ¿De qué se come el bollo? Mixto, mixto ¿Y usted qué está haciendo? ¿Un cevichito? Un ceviche de concha ¿De concha? Oiga, dicen que el ceviche de concha es afrodisiaco Podría tener trillizos o cuatrillizos de una sola vez, ¿no? Gracias a Dios, todo el esfuerzo que mi papi ha hecho en este negocio este negocio más o menos tiene un tiempo casi como de 30, 35 años mi papi empezó primero con una canasta, vendiendo bollo en todo lo que es el centro el centro de Guayaquil, y ahí fue donde se empezó todo ¿Ya conoces una marca? Este es el segundo restaurante, ¿verdad? Sí, la idea nació de nosotros, de que todo lo que él ha hecho no quede ahí esto siga más allá y eso es lo que estamos tratando de hacer Acá el plato típico es el bollo, ahí le sigue el encocado de pescado que son los dos platos con el que se inició y ahora ya tenemos lo que es el encocado de camarón, el encocado de concha, de churo todo lo que es encocado, todo lo que se hace en el encocado lo hacemos acá A ver, te voy a poner viejo una bandera te voy a poner un bollo con cocolón te voy a poner una guatita y un pescado frito El reto En esta esquina, Pedrito Y en la otra esquina, La Jama Que comienza la fiesta Este es el reto Aquí en Corozo Fíjense, una guatita primero Pescado frito El tradicional bollo de Corozo Su firma, su marca de fábrica con cocolón Y esta que es la bandera Corozo Como condimento especial, yo tengo una invitada Ella es Jeca, caballero, que está acá ¡Holís! Oiga Jeca, ¿usted sí ha comido bollo? Me encanta el bollo Sí, ¿le gusta mucho el bollo de Corozo? Es de los mejores de Guayaquil, ¿eh? Sí, famosísimo La verdad que siempre he querido venir acá ¿Usted cree que nos alcanzaremos a comer todos estos platos? ¡Uh! Usted y yo somos de buen comer Vamos a comer ¡Rico! ¡Suscríbete al canal! No matter how I try I'll find my way to the same old jam Good times, bad times You know I'll have my share When my woman left home for a blind eye man When I still don't seem to care Y acá, nos comimos todos ¡Hemos ganado el reto! Eso es todo, no hay más Oye, yo soy golosa Así que dile, dile, Corozo Que traiga más Y mi postre también ¿Postre? ¡Postre! Ya, ya te voy a dar el brazo de gitano Espérate Ha, 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 ha